¡Buenas tardes jóvenes! Mi nombre es Francisco Coronel, el profesor de Educación Física. Estamos el día de hoy en el Parque Tucson y a continuación vamos a ver algunos ejercicios. Bien jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar voleo, vamos a trabajar voleibol. Vamos a hacer el fundamento básico que es voleo. Vamos a trabajar la técnica correcta con tres ejercicios, principiantes, intermedios y avanzados. El día de hoy nos acompaña un compañero, Daniel, nos va a hacer el favor de hacer el ejemplo de los ejercicios para que les quede un poquito más claro. La postura correcta tiene que ser las piernas abiertas a la anchura de los hombros. Vamos a flexionar, el voleo tiene que ser arriba de mi cabeza, flexionamos codos y muñecas. Todos los dedos de la mano tienen que participar. Hacemos un rombo, en medio del rombo va el balón. ¿Sale? Bien, con esta información vamos a comenzar con el primer ejercicio. El primero de principiantes, muy sencillo, van a volear, lo vuelven a tomar y lo vuelven a practicar hasta que nos salga este gesto correcto. Bien muchachos, comenzamos con el primer ejercicio de voleo. Principiantes lo vamos a hacer de una forma sencilla, como nos lo muestra mi compañero Daniel. Un solo voleo y tomo mi balón. Lo vamos a hacer las veces que sean necesarias para entender el gesto. Bien, en el segundo ejercicio vamos a trabajar uno intermedio. Vamos a hacer un voleo un poquito largo, dejamos que bote el balón y lo volvemos a volear ya sin agarrarlo. ¿Sale? De esta forma. Es muy importante que si no hemos controlado bien el ejercicio principiantes, no podemos avanzar al intermedio, ni del intermedio al avanzado. Vamos paso por paso. Y lo vamos a estar repitiendo hasta que el gesto nos salga de una manera correcta. Bien, el último ejercicio avanzados lo vamos a hacer con la misma postura, con la técnica correcta del voleo, pero lo vamos a hacer de una manera continua, continua, arriba de la cabeza, flexionando rodillas y flexionando codos. Todos los dedos participan de la misma forma que lo hace el compañero Daniel. Este último ejercicio lo podemos realizar de forma individual en una pared con un voleo continuo. Bien, lo vamos a estar practicando todas las veces que sean necesarias, igual, hasta que este gesto nos quede más claro. Bien, estos ejercicios son partes de los fundamentos técnicos del voleibol, que son voleo, golpe bajo, servicio y remate. Vamos a estarlos viendo paulatinamente. Por lo pronto vamos a estar practicando el voleo y nos vemos en otro video.